Hola que tal amigos de Horizonte Veracruz, yo soy Alejandra Madroso y el día de hoy me encuentro con un invitado muy especial aquí en Casa Criolla, el es Víctor Vera. Hola Víctor, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, aquí andamos muy emocionados porque sé que nos tienes muy buenas noticias sobre un evento aquí en Veracruz. Sí, claro, se va a hacer el primer evento cervecero artesanal en lo que es el puerto de Veracruz, estado de Veracruz y en la parte sureste del país. ¿Qué podemos encontrar en este evento? Pues mira, vas a encontrar más de 50 casas artesanales de todo el país, vas a encontrar área de niños, vas a encontrar restaurantes y lo más importante, más de 150 estilos de cerveza diferentes. Costos, ¿cómo vamos a andar de entrada? ¿Qué va a haber? Mira, la entrada para mayores de edad tiene un costo de 50 pesos, para menores de edad, que serían niños de 0 años a 12, son totalmente gratis y de 12 a 17 años, 30 pesos. Uy, está perfecto. Bueno, ¿y pagándonos la entrada que tenemos derecho, Víctor? Mira, pagándonos la entrada, los mayores de edad tienen derecho a un vaso conmemorativo del evento, que es el primero. ¿Qué es? Exactamente. Ok. ¿Y qué vamos a encontrar en este libro que podemos ver? Bueno, en ese libro van a encontrar la lista de los expositores que van a estar en el evento, pues todos los eventos que se van a estar dando, ¿verdad? Los conciertos, los mismos que van a estar tocando, los bailes folclóricos, típicos aquí del estado de Veracruz. Y es un programa muy, muy completo, ¿no? De tres días, que no lo paramos. Perfecto. Es la primera vez que se lleva a cabo en el Veracruz, ¿no? Exactamente. En Puerto, estado, sureste del país. Perfecto. Bueno, entonces, repítenos la invitación para todo el público de la región de Veracruz. ¿Qué días son? ¿Y cuándo? ¿Y en dónde? Es el primer festival cervecero artesanal. Son los días 3, 4 y 5 de octubre en la Macroplaza. Los viernes de 1 de la tarde a 11 de la noche, los sábados de 1 de la tarde a 11 de la noche y los domingos de 11 a 7 de la noche. Qué bueno, la verdad, pues da mucho gusto que gente emprendedora de Veracruz siga haciendo eventos en el estado y, pues, pueden asistir a este festival de la cerveza que yo les aseguro que va a estar de 10, ¿no? Así es. Va a estar muy bueno. Y organizado por Casa Criolla. Exactamente, Casa Criolla de Beatbox y Tierra Azteca. Muy bien, bueno, ahí los esperamos. Aquí abajo van a estar los links de la fanpage del Festival de la Cerveza, la de Casa Criolla y el link al evento de este festival. Yo soy Alejandra Madrazo, el Juvir Carrera y nos estamos viendo en el próximo video de Horizonte Veracruz. ¡Hasta el oriente!